Lo que tenemos el honor y la dicha hace muchísimos años de acompañar lo que significa la investigación, la innovación, el desarrollo en favor de la salud, de la ciencia de la salud con la gente de laboratorios vagos sabemos el compromiso enorme que tienen desde siempre por eso su crecimiento en Argentina y en el mundo su posición de liderazgo y de continuos programas justamente para que eso se afiance y crezca tenemos en línea, justamente para hablar de esto y de un nuevo programa a Pablo Guida, que es gerente de sistemas de información y tecnología de laboratorios vagos Pablo, bienvenido, buenos días, Ignacio Riverol saluda, ¿qué tal? Hola Ignacio, buenos días, un gusto saludarte y aprovecho para saludar a la audiencia también Gracias Pablo, bueno, yo hace esa pequeña presentación porque los que hace tantos años tenemos el honor de acompañarlos y de ver lo que significa el compromiso que tienen es un gusto ahora hablar de InnovaGo porque la innovación que ustedes aplican todo el tiempo la inversión, la investigación, el crecimiento, el desarrollo a favor de la salud genera esto que, modelos de empresas que están naciendo que justamente por su modelo y tienen grandes necesidades de crecer bueno, tengan justamente el acompañamiento de un gigante como ustedes por favor, contanos Pablo, ¿qué significa este programa de InnovaGo? ¿Cómo lo Ignacio? Con mucho gusto en realidad este programa es parte de un modelo de negocio de un modelo de acompañamiento al desarrollo de la ciencia a nivel nacional y regional que tiene el laboratorio, es parte de su política digamos desde sus inicios en este caso, este programa apunta a un espacio dedicado al mundo emprendedor es un espacio en el cual muchas empresas de nuestro rubro muchas empresas farmacéuticas también están empezando a conectar esto pasa en todas las industrias con el advenimiento de la tecnología el abartamiento de los costos empiezan a nacer muchas oportunidades que ya no solo vienen de grandes empresas con poder económico para desarrollar nuevas soluciones o productos sino que empiezan esta revolución de la Silicon Valley ya hace un par de décadas empieza a generar un montón de oportunidades para jóvenes emprendedores y no tan jóvenes también pero gente que tiene brillantes ideas y se apalancan en la tecnología para desarrollar soluciones novedosas en este caso nosotros estamos buscando conectar con este ecosistema emprendedor conectar con estas personas que tienen ideas, proyectos, productos o servicios que pueden ser novedosos que pueden ser relevantes y queremos acompañarlos en ese desarrollo entonces este programa lo que busca es crear una suerte de vínculo con este ecosistema emprendedor en el cual podamos retroalimentarnos para de alguna forma también cumplir con nuestra misión que es mejorar la calidad de vida de las personas que es el fin o la misión que nosotros tenemos como compañía a este formidable mundo de las startups de ese estamos hablando alguien ya se ha dado ejemplos globales del éxito de las startups de la iniciativa a pesar de nuestra crisis y nuestra matriz no es tan particular o sea ya tenemos un ejemplo digamos muy con mucho éxito y muy desarrollados pero claro en este mundo de la investigación al servicio de la salud es más complejo pero por supuesto esta gente que tenga ideas que tenga ese modelo ¿cómo puede conectarse? sé que quizá está abierto el programa de Innovabagó pero entonces sea para acompañar estas startups en materia de investigación de innovación en ciencia y en salud ¿cómo puede sumarse este programa? por favor Pablo Sí cómo no Ignacio el programa está lo acabamos de lanzar este lunes pasado abrimos la convocatoria para eso creamos hay una plataforma que está disponible accesible a través de la web que se llama Innovabagó punto com desde ahí uno puede acceder puede leer todas las bases y términos para participar del programa y tiene en esa misma plataforma un espacio para poder contarnos y de alguna forma presentar cuál es su idea nosotros entramos en esta fase de lo que llamamos convocatoria que empezó este lunes como te decía y va a estar cerrando aproximadamente a mediados segunda semana de junio estimamos con lo cual tenemos un mes y medio unos 45 días donde abrimos esa ventana para escuchar qué es lo que el ecosistema aprendedor tiene para contarnos después de después de esta etapa de convocatoria abierta vamos a tener un espacio de revisión y evaluación de propuestas donde esperamos al menos poder seleccionar cinco startups con las que tengamos un fit y a estas startups les vamos a ofrecer la posibilidad de armar una suerte de demostración lo que denominamos un demo day en ese demo day van a venir y nos van a contar en detalle y en persona de qué se trata ese proyecto van a ser el famoso pitch donde uno presenta en 10 minutos en 15 minutos de qué va la propuesta de qué va la solución el modelo de negocios y por qué deberíamos trabajar en conjunto y va a haber un espacio para que nosotros también hagamos una devolución es impresionante eso es impresionante tener 10 minutos para compartir un semejante proyecto con ustedes y después esperar la devolución la verdad que imagina ese momento para ellos debe ser muy desafiante pero además claro debe decir este gigante si yo convenzo acá tengo un camino realmente brillante por delante es así la verdad totalmente y nuestra intención es ojalá capturar algún proyecto que sea de interés mutuo para poder desarrollarlo para poder escalarlo y partirlo pero también queremos dejar una huella en el ecosistema queremos ayudarlos a desarrollarlo también por eso en nuestra plataforma vamos a estar disponiendo material para ayudar a los emprendedores a que puedan de alguna forma armar su modelo de negocios a prepararse en cómo armar un pitch cómo presentar su propuesta de servicios entonces también dejamos más allá de buscar desarrollar y encontrar un potencial proyecto conjunto también queremos dejar esa huella queremos nutrirlos con información con contenidos que los ayuden a desarrollarse también Pablo importante entonces para quienes están escuchándonos o que estén pensando en ingresar a Innovagó digamos ¿quiénes son los que pueden acercar? bueno por supuesto todos pueden entrar a la página pero danos una pista más certera para que tengamos que estar si yo llamo me animo qué proyecto tengo entro a la página ¿qué consejo da para los que estén pensando en sumarse al programa? gracias por hacer esa consulta es importante también entender en qué ámbito nos estamos moviendo en qué mal estamos navegando este programa que llamamos Bago Startup Challenge tiene como foco dentro del inmenso mar de la salud del cuidado de la salud estamos apuntando a cuatro temáticas particulares una de estas es las nuevas técnicas de diagnóstico la utilización de tecnología por ejemplo inteligencia artificial para técnicas de diagnóstico la medicina de precisión startups que estén desarrollando productos o servicios asociados a la medicina de precisión medicina enfocada en el paciente medicina personalizada estamos buscando startups conectadas con la temática que denominamos paciente digital que tiene que ver con los nuevos hábitos que los pacientes empezamos a tener desde bueno desde hace un tiempo pero la pandemia lo aceleró los pacientes más empoderados pacientes que se apalancan de la tecnología para mejorar y controlar su salud y por otro lado todo lo relacionado a lo que es la industria farmacéutica la parte productiva esto ya es más de planta dentro del concepto de industria 4.0 esto tiene que ver con todas las técnicas de automatización digitalización de procesos y demás que mejoran los procesos productivos para generar los distintos moléculas medicinas que nosotros producimos habitualmente para toda la comunidad entonces son esas cuatro temáticas muy rica la temática la verdad que casi abarcan todo y me doy una pregunta ¿tiene ese proyecto ya tiene que estar en marcha? ¿en qué etapa pueden encontrarse para ingresar a Innovador? mira dentro de lo que son las etapas de desarrollo tradicionales de una startup nosotros estamos apuntando a empresas o a emprendimientos que estén recién iniciados lo que en la jerga se conoce como early stage ¿sí? entonces dentro de ese grupo están las empresas que normalmente recién están preparando un prototipo de producto están iniciando ese modelo de negocios puede ser que tengan algún tipo de inversión pero muy primaria ¿sí? con lo cual están en esa etapa de gestación de la empresa ¿no? es un momento ideal donde nosotros creemos que podemos acompañarlas y ser una suerte de booster para acelerarlas Pablo la verdad es espectacular por favor recordanos desde cuándo está abierto el programa hasta cuándo y cómo ingresar y dónde se ingresa en innovador.com directamente accediendo a la web van a encontrar toda la información necesaria para poder presentarse y postular sus proyectos sus propuestas la convocatoria va a estar abierta hasta mediados de junio luego de esa fecha vamos a tener dos semanas de evaluación y finalmente vamos a dar a conocer cuáles son las empresas que van a participar en ese demo day en ese pitch para presentar cuáles son las propuestas que tienen entonces es un honor convocatoria abierta es un honor acompañarlos en esta iniciativa y permitime que los fundadores dos capos don Sebastián y Juan Carlos que tengo la dicha de escuchar hace tantos años arrancaron así y ellos le pusieron el pecho la innovación el talento el esfuerzo que sepan que los que iniciaron este coloso que es Vagoy arrancaron así digamos que no teman que sepan que del otro lado hay una piel y un sentimiento y un corazón que se identifica con ellos que buena que buena asociación Ignacio no puedo estar más de acuerdo Vagoy como muchas grandes empleados hoy en día nacieron como startups de alguna forma antes no usábamos ese término claro no les conocen una startup exactamente con lo que tenían con lo que tenían hace 90 años casi sí 89 increíble exactamente Pablo un gustazo si no molesta cuando estemos más cerquita de la fecha recordamos y podemos ¿qué notas? ¿qué percibís en la página? ¿ya están rondando tu esquina como dice el tango? Sí tenemos algunas métricas tenemos gente que nos está contactando también por otros medios estamos estamos muy entusiasmados con este proyecto creemos que va a ser un éxito así que más adelante seguramente te podamos contar un poco más en detalle me comprometo eso Pablo gracias por la gentileza un saludo para toda la gente para toda la barra del laboratorio Vagó buen fin de semana y a las órdenes lo mismo para vos y todo bien un abrazo muchísimas gracias realmente fue impactante lo que escucharon un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo